Hoy te voy a presentar una bodega en 1930 que fue recuperada y que además tiene un museo de la cultura del vino. Así que mirá esta bodega que está aquí en Pedrén, Luján de Cuyo, Mendoza. Se trata de bodega Vinorum de la familia Aldieri, que como te contaba se fundó en 1930 y fue completamente reciclada en 1998. Cuenta con un museo lleno de herramientas que fueron parte de la historia de la producción vitivinícola de la provincia. Y en sus instalaciones vas a encontrar esta combinación de lo antiguo, lo tradicional y también de lo moderno. Entre piletas y tanques, herramientas que recuerdan a la industria del vino en sus distintas etapas y este baúl completo que veíamos ahí de tonelero. Los tanques, la modernidad y lo más interesante, vinos de alta gama que son cuidados en esta cava donde encontramos barricas pero también obras de arte. Porque en esta bodega se combinan ambas pasiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!